Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a explicar la quest del Yeti y del Pinbin que a partir del nivel 101 en adelante nos sale en la estrella si ustedes le aplican acá la estrella, les va a salir esta, Stand Letter entonces esta carta prácticamente lo podemos hacer, como bien les dije, con el Yeti y el Pinbin en el cual vamos a recibir de premio un outfit de Pinbin o de Yeti dependiendo en cual estemos se pueden hacer con ambos claramente entonces la primera misión la aceptamos y nos vamos a buscar tenemos que entrar acá y buscar a Genesis, en Genesis aquí a Atenea y el arma podemos encontrarlo a partir del 30 de Marzo en el cual voy a subir el video apretamos Next y completamos la siguiente ahora prácticamente nos dice que tenemos que ir a buscar el fantasma entonces nosotros apretamos acá el taxi y nos vamos a Karnin City nos vamos a Karnin City y nos vamos acá en esta parte del hospital hablamos con Jane aquí abajo seguimos con el mensaje lo encontramos y ahora nos tenemos que dirigir a Aqua Roat una vez que estamos con Aqua Roat recuerden el mapa, nos dirigimos a esta ballena hablamos con Nanuke acá Next, next y listo chicos, tenemos el outfit y lo podemos recibir con la cuenta que nos va a salir prácticamente en la estrellita cuando nos lleguemos con el personaje principal y lo podemos hacer con el Pinbin y con el Yeti así que vamos a revisar el outfit y como pueden ver nos va a salir con el personaje que nosotros elijamos nos va a salir acá para recibir si nosotros queremos recibirlo, sí o no así que chicos tienen outfit de Yeti y de Pinbin de gratis el 30 de marzo sale la siguiente carta nos vemos entonces